Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer, el mar que la gente lucirá y decidir el ritmo del destino de la que es mi boca Hoy soy un violento, cambio a ligar, pero si no ha perdido el papel principal Yo soy un loco, que se le cuenta, que el tiempo es muy poco Yo soy un loco, que se le cuenta, que el tiempo es muy poco Yo soy un soldado, yo soy un soldado de la tumba de sangre y espumar Yo soy un soldado, yo soy un soldado de la tumba de sangre y espumar Yo soy un soldado, yo soy un soldado, yo soy un soldado de sangre y espumar Yo soy un soldado, yo soy un soldado de sangre y espumar Yo soy un soldado, yo soy un soldado de sangre y espumar Yo soy un soldado, yo soy un soldado de sangre y espumar Yo soy un soldado, yo soy un soldado de sangre y espumar